¿Cómo? ¿Gamibo? ¡GAMIBO! 5% de descuento, código 12ROPG Taxi Life, a City Driving... tal, pim pam, este es A ver, pues arrancando Taxi Drive, ¿no? A ver qué tal va esto Elegir nombre, Ataulfo Modelo, a ver Uy, Ataulfo... Señor Mayor, nos toca Logo de la empresa Ese mismo Colores de la empresa, amarillo y tal Venga, me sirve Y para encender ¿Cómo suena? Oh, no va el pedal Ah, sí, 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 sí que va, sí ¡Oh, qué guapo! A ver Y frenar, y puedes girar con... Vale Que aparque el coche en la zona iluminada A ver, pedazo de perro ¿Esto qué es eléctrico? A aparcarlo aquí Vale, vamos a saltarnos esto, ¿no, gente? ¿Dónde empezamos? A ver Ah, que hay que... hay mapa y todo A ver, mapa A ver 100 ¿Esto qué es? No olvide, el cliente no tiene todo el tiempo el mundo Vale, hay que ir rápido, ¿no? Rotondita Eh, estoy en verde Oh, y ese por qué tira Quita Pedazo de perro Intermitente Soy un taxista de Barcelona O sea, me puedo saltar todo lo que quiera Dios Me meto por en medio ¡Oh! El señorito del pelo blanco A ver A ver, Richard Gere ¿A dónde te llevo? Dios Cómo mola esto, ¿no? Está guay, tío ¿Era por aquí? Era por aquí Hostia, pero es que No sé qué pasa Pero no está tan bien anclado Como la otra vez, tío Que te den A ver, gasolinera Podrás repostar de forma parcial O llenar el depósito Elige la opción que más te convenga Eh, repostar o llenar depósito 100 Tengo 3000 Llenar el depósito 45 litracos Busca un garaje en el mapa Y ve hacia allí ¿Un garaje? ¿Para qué? ¿Un garaje para qué, tío? Al parking ¿Qué es esto del garaje? Gracias por demostrar Que los abuelos son terroristas Conduciendo a 80 Por las calles de Barcelona Correcto A ver, ¿esto para qué es el garaje? Para... A ver, garaje Te damos la bienvenida al garaje Aquí podrás reparar tu vehículo Comprar y vender coches Partes Personalizar bólido, ¿vale? Mantenimiento Aquí puedes reparar todo el coche Recuerda que también puedes Reparar partes sueltas Si es necesario A ver, ¿coches? Aquí puedes ver tanto los coches En uso Vale, y los otros los podemos comprar Uy, qué feo Uy, qué feo Asientos, a ver Uy, instalado Qué rápido, ¿no? ¿Y esto qué es? Un muñequito Un perreto ahí Vale, pues ya está Salimos de aquí, ¿no? Y vamos a por gente A ver, mapa De entrada De entrada Vamos a recoger a alguien Que esté Yo que sé El lejillo, ¿no? Por lo menos El freno de mano Es como mola, ¿no? Cómo se va Cuando tiras de freno de mano Mira el perrete Mira lo que tranquilo va Dios Yo no he tenido la culpa Estoy por entrar en la curva Tirando de freno de mano A ver qué tal Oye, qué horterada El coche El interior rojo No me está gustando A ver qué pasa Si tiro de freno de mano Lo tenemos que llevar Ya hecho polvo, ¿no? El coche Falta el rosario Colgando el espejo, ¿eh? Uf ¿De qué me ha ido ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me pongo nervioso Como un taxista de verdad, ¿eh? ¿Cuánto saldrá Esa reparación? Pues no lo sé, tío Sí, sí Fast and Furious Tú lo único que tienes De Toretto Es la calvisia Porque lo que es De pilotar Poco tienes Cállate ¿Cómo que no? Menuda pilotación extrema Estoy haciendo Lo único es que Se mueve mucho Cosa que el otro día No pasaba ¿Sabes? Pero bueno A ver ¿Por dónde hay que salir? Por aquí no Con la siguiente Uy, uy, uy Que vamos a llegar a Sanz Pero bueno Es un taxi No un coche de rally ¿Qué problema tienes? Hay que llevar a la gente Uy, uy, uy Este tiene pinta De ser músico Hello ¿Qué pasa Mike? Uh, se han montado dos ¿Para dónde hay que ir? A ver Eh, multa Por exceso de velocidad ¿Por qué, tío? Claro Tendríamos que poner El limitador Lo que pasa es que Aquí vamos un poco Limitaicos Una multa ya Así por la cara Ya ve como un loco Me la pela Más divertido así, ¿no? La barra de paciencia ¿Cómo va? ¿Eso qué significa? ¿Que hay que llegar más rápido? ¿O no tiene nada que ver con la...? ¿O cómo? ¿Que levante el pie El acelerador? Luego, como ha dicho Vale, vale Tranquilo Vamos más lentos Me ha llamado maníaco A mí Ni que fuera adelantando Por las calles de Barcelona Luego querrá llegar pronto El hijo de... Seguro, ¿eh? Como si lo viera A ver, pero puede ir A una velocidad normal, ¿no? Uy, que le doy sin querer Por aquí Pero si ponía que era... ¿Dónde estoy? Yo no sé qué pasa... Ah, hostia Estamos en el puerto, ¿no? Sí ¡Eh! Hostia Aquí vamos casi a 100, colega Bueno, pero las multas son pocas, ¿no? Son 25 200 o 300 Aceptar este viaje más cercano Sí, venga, va Joder, ¿dónde vive esta loca? Está guay, tío El control del coche Está bastante guapo Ya te digo Me falta Me falta más configuración Lo van a hacer Dar la vuelta en Colón Y tirar para atrás A ver ¿Es caro mantener un coche? Responder con la A Mantener un coche Sí, no Sí Oh, chico Déjame decirte Es increíble Eso es lo que he escuchado Es increíble Cuánto puede costar Quejarse Vaya, no tenía ni idea Respuesta dramática Respuesta dramática Ahí, ahí, dale, dale Dale, charlita ¡Me cago en tu madre! ¡Si me has preguntado tú! Ahora dice que está Anda Que se siente incómodo El hijo de la gran p*** Te pregunta él Y ahora dice que se siente incómodo Calla el p*** A ver, esta zona me la conozco bastante En realidad Ahora viene una rota Aquí es donde aparco yo siempre Cuando voy al puerto En un parking que hay aquí A la derecha Aquí está el tagliatela Ahí, esa terracita El tagliatela me parece Ah, mira Pues justo, mira Este parking de aquí a la derecha A ver si está Sí que está Míralo, sí Aquí aparco yo el coche Siempre cuando vengo aquí En ese parking de ahí Vamos a llegar al Vela ¿Este pavo va al Hotel Vela o qué? Tendrás una cita Pedazo de perro Joder La peña como se tira Los pasos de cebra, ¿no? Ah, mira ahí ¿Y si hago así? ¡Dios! ¿Cómo te has quedado, Senki? Me ha faltado Me ha faltado Un poquito a lo Vin Diesel Me ha faltado el brazo Pero Mientras esté contento Pero qué loco, ¿eh? No dice lo mismo El pavo le ha parecido bien el derrape Lo que no le ha gustado Es que le coma la olla ¿A dónde tengo que ir? Aquí, al mismo sitio Tócate la pera ¡Hombre! El de antes ¿Cómo ha ido la cita con la churri? Pedazo de calvo Richard Gare ¿Cómo te ha ido con La pretty woman? Dios, que el volante cuesta mucho De girar para este juego, tío ¿Por qué me hablas así? ¡Ay, Dios mío! Es que suena un poquito ¿No? ¡Cállate! Llevo el coche como me dé la gana Pedazo de perro Un poquito lento Me estoy durmiendo Mira el perrete Mira Mira la cabeza del perro Molaría que reaccionara Los volantazos Con el chiroco seguro Que no pasas así Por los dumpers Cara sacando la lengua Eso dice mi mujer Siempre que llevo su coche Si llevaras el otro No entraría así No entraría así Los baches Y yo Puede ser ¡Eh! ¡Eh! ¡Loco! Aquí ¡Ah! Se ha montado aquí ¡Oh! ¡Son dos otra vez! ¿Pero qué? ¿Cómo estafan los...? Se montan dos para dividir El precio Nos dejamos de historias Hay que llegar pronto Pronto pero sin correr mucho Que esta gente Se incumuda Y tiene un control muy fácil O sea Quiero decir No te piñas Ni queriendo Es como muy fácil ¿Tienes un deseo de muerte o algo? ¡Slow down! ¡Slow down! Maldito viejo asqueroso Espero que tu driving Improves Antes de que alguien Se da mal No le gusta mucho Que pueda hacerle daño A alguien ¡Otra vez tú! Hi there Hi there Hi there Voy a salir por aquí A ver Recalculando GPS Por favor Bueno Tío Todos me dicen Que conduzca más despacio Hostia Le ha bajado la paciencia Casi al 50% Chófer privado De esos dos tíos Por lo menos No pero la verdad Es que tiene un control Ya ves tú Que todavía Mira que le estoy dando Y tal Y todavía no hemos tenido Ni un accidente gordo Ni nada Todavía no le hemos empotrado Un coche Ni nada Tiene un control muy bueno La verdad Que no has tenido el qué Si tienes el coche más tocado Que el nepe De un joven de 16 años ¿Qué dices tú chalao? Si no toca el coche apenas Eres un chalauras Por el medio De dos peatones Como tiene que ser Taxi live Bueno a ver Pero me dan casi todos Me estoy forrando ¿No? En realidad ¿O qué? Me estoy forrando ¿No? Uy Uy Esta si que va Para el tinder ¿Qué te pasa? Has quedado con un churri ¿Eh? Anda que no Hi there Me he metido Por donde no era Pero da igual Aquí también hay una pizzería Bastante guapa Tío Ah Me lo salvo Yo esta zona de Barcelona Es donde más voy Y no voy nunca Quiero decir a Barcelona Pero Esta zona es donde más voy Los semáforos No funcionan correctamente Muy bien Me da igual No funciona Pues El que tenga que pasar Que me espere Me deja pasar Joder tío No puedo ni leer el chat La costumbre Frenar fuerte Para que de atrás Te pide el trasero Y cargarle el arreglo Del culo al seguro Eso se hacía mucho En Barcelona Con los autocales La verdad A top Loco Pone 30 Y yo a 70 Hostia Hostia Pensaba que iba a ir recto He metido el freno de mano Por hacer el imbécil Y ha cruzado el coche Pensaba que se iba a ir recto Más o menos Tampoco llevábamos tanta velocidad No se ha quejado Ah bueno si Se ha quejado un poco De paciencia Se ha apagado el coche Se ha apagado el coche Se ha apagado el coche ¿Qué pasa con ti? Cállate Que se me ha calado Que lo tienes que ver todo Pedazo de perry Tengo prisa Para recoger Un cliente ¿Dónde sabes que los coches Modernos funcionan Con gasolina o diésel? Ya sé que a tu época Los coches tenían caballos Que lo tiran Pero estaría bien repostar Menos Pero es que Las multas son tan ridículas Y pagan tanto por viaje Que te dan ganas De pasar de todo ¿Sabes? Y decir Hostia Vaya cruzada Me ha pegado el coche Tira para atrás Me da igual Ya me estoy Ya me estoy calentando Hostia Que vaya más dura Quítate Que me bajo Y te apuñalo la cara Hostia Tío Ahora Ahora No me persiguen a mí ¿No? Y me cuelo otra vez Tío Me cago en su pago A ver señor Publicía Yo no he sido Si estoy a punto de sudar Tío Parecen los coches de choque Mira Mira como se mueve Dios Está Destartalaísimo Está hecho un zipote Está destruzado Mira Mira que cafetera Mira como suena Tío Era un niño Era un niño Hostia Tío Tío La Tío Tío Está Tío Tío Gracias por ver el video.